...allá se encuentra Julieta Cortés. ¿Qué pasó, Yuli? Y Franchelín, ¿qué pasó? Hola, señor, ¿sí me escuchás? ¿Sí, verdad? Pues aquí estamos, señor, en la fábrica de sonrisas, en la parte, como usted lo dijo, de la carpa o centro de acopio. Estamos, bueno, con personal de la Secretaría de Marina, con los chavos de plantel azteca, con Franchelín y con la pequeñita Estrellita Talía, ¿verdad? Sí, aquí estamos, Franchelín. Y bueno, señor, pues vamos a tener muchísimas sorpresas aquí dentro de la carpa, el centro de acopio. ¿Verdad, Franchelín? ¿Nos traes por ahí una sorpresita? Algo muy bonito para todos los pequeños que están televisando este, pues, gran programa. Y pues muchas gracias por invitarme nuevamente a ser parte de este gran juguetón. Aquí estamos, señor, trabajando. Te amaba venir, gracias. Franchelín, te veo más delgado que otros días. Sí, señor, este, me tuve que poner a dieta porque ahorita me va a ver bailar lo que nunca he hecho. ¿Vas a bailar? Sí, con un gran ballet artístico. Espero que les guste a usted y a todo su gran público. Híjole, Franchelín, ¿qué se te habrá ocurrido ahora, compadre? Muy bien, ya está pendiente de ello. Gracias, Franchelín. Regresamos contigo en un momento. Vamos con Franchelín a la zona central. Franchelín está amenazando con bailar. Vénganos, tu rey. ¿Qué pasó, Franchelín? Pues aquí estamos, señor, muchas gracias. Y pues aquí ya estamos listos, Julieta. Estamos listos, señor, con la sorpresa que nos tiene Franchelín. Porque hay que hacer circo, maroma y teatro para juntar juguetes. Así es. Tomaron mi teatro, venga, de ahí. Vamos por 13 millones, Franchelín. 13 millones. Los dejamos con Franchelín y su baleta artístico. Soy Franchelín, tu amigo especial. Soy Franchelín, mi show, tú verás. Soy Franchelín, un payaso cordial. Soy Franchelín, conmigo ruedas. Traigo magia y diversión, mis locuras tú verás. Te llevaré a un lugar genial donde tú disfrutarás. Con confeti de color y una gran explosión. La locura de mi show, a un loquero te llevarás. Soy Franchelín y tú chiflarás. Soy Franchelín y tú saltarás. Soy Franchelín y tú gritarás. Con Franchelín loco estarás. Con burbujas juntarás. Mis canciones cantarás. Mi perrito bailará. Con tus palmas saltarás. Mi perrito es juguetón. Y te alegra el corazón. No es un sueño y realidad. Es mi show espectacular. Soy Franchelín, tu amigo especial. Soy Franchelín, mi show, tú verás. Soy Franchelín, un payaso cordial. Soy Franchelín, conmigo ruedas. Traigo magia y diversión, mis locuras tú verás. Te llevaré a un lugar genial donde tú disfrutarás. Con confeti de color y una gran explosión. La locura de mi show, a un loquero te llevarás. Soy Franchelín y tú chiflarás. Soy Franchelín y tú saltarás. Soy Franchelín y tú gritarás. Con Franchelín loco estarás. Con burbujas jugarás. Mis canciones cantarás. Mi perrito bailará. Con tus palmas saltarás. Mi perrito es juguetón. Y te alegra el corazón. No es un sueño y realidad. Es mi show espectacular. Soy Franchelín, tu amigo especial. Soy Franchelín, mi show, tú verás. Soy Franchelín, un payaso cordial. Soy Franchelín, conmigo ruedas. Soy Franchelín y tú saltarás. Soy Franchelín y tú gritarás. Con Franchelín loco estarás. Soy Franchelín, tu amigo especial. Soy Franchelín, mi show, tú verás. Soy Franchelín, un payaso cordial. Soy Franchelín, conmigo ruedas. Soy Franchelín y tú saltarás. Soy Franchelín y tú gritarás. Con Franchelín loco estarás. Soy Franchelín, tu amigo especial. Soy Franchelín, mi show, tú verás. Soy Franchelín, un payaso cordial. Soy Franchelín, conmigo ruedas. Soy Franchelín. Muy bien, Franchelín, felicidades. Ya cantas, Franchelín, qué bárbaro. Muy bien, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. Y muchas gracias al ballet que me acompañó.